Más de 150 músicos se reunieron la madrugada de este martes afuera del Mercado del Alto para colocarle un altar a su patrona, Santa Cecilia, hoy en su día. Fue con imágenes y arreglos florales que los pertenecientes al Gremio Musical y Artístico en Puebla acudieron y en punto de la medianoche comenzaron con una serenata, una misma voz. Ahora que vino la pandemia no se pudo, pero gracias a Dios se logró hacer esto. De 21 para 22 se le viene a cantar sus mañanitas y una serenata de una hora como todos los años aquí en Santa Cecilia. En la iglesia de acá en Prentito se le celebra igual y acá en Alto de Garibaldi se le cantan sus mañanitas. En el lugar hubo en su mayoría mariachis, sin embargo cantantes y agrupaciones de otros géneros también se unieron para compartir su talento y con baladas rancheras, de norteño y hasta con cumbias comenzaron los festejos. Es una unificación lo que es la música porque es un arte, el arte es expresión y aparte yo creo que es la libertad de expresión de lo que significa esto y pues nada, venimos aquí a hacer una unión. Yo creo que porque nosotros nos dedicamos a la música cumbia, la racita de aquí pues es gente que se dedica a otro género pero pues aquí estamos también. Son los artistas los que explican que luego de dos años de no poder festejar de esta manera, en este 2022 llegan con Santa Cecilia con un agradecimiento en particular. Y ni siquiera nosotros nos imaginábamos que ahora después de dos años estuviera mostrando trabajo, todos, todos en general, porque es lo que se agradece y se ve con la energía que traen todos los músicos, con la energía que hay en los lugares de baile a donde nos presentamos también nosotros, hay una energía bonita y es lo que se le agradece. Y así, hasta altas horas de la madrugada, los músicos y demás poblanos que se dieron cita en el Alto Garibaldi, cantaron y bailaron en lo que aseguraron, fue el principio de un día lleno de música y mucha fiesta. Con imágenes de Alitzel García y Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.